Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Javi y estamos en un nuevo especial un año en mi canal y aún no me creo que hayamos llegado a 100 suscriptores, pero me alegro porque el 50% de la gente que ve mis vídeos está suscrita y bueno, lo que trata este vídeo es que podemos jugar Project Glass en el juego antiguo de Brawl Stars o sea, el juego de 8 bits, ¿me entendéis un poco, no? Pues bueno, Project Glasses lo podemos jugar, pero probablemente en otros años no pueda funcionar así que en el título voy a poner que probablemente pueda funcionar solo en 2021, ¿vale? Pues bueno, vamos a ir a Google y vamos a empezar cuando estemos en Google, Chrome o lo que quieras, lo que tenemos que hacer es poner un Slash, o sea, un Slash, que no me salía el nombre que es el de abajo que tiene el nombre que hay ahí, ponemos Brawl Stars, ahí Brawl Stars.stimbox.cucu, bueno, ya me entendéis, ¿no? tenéis que ponerlo eso, pero yo no sé si voy a hacer esto y cuando pongamos eso ya estamos en el videojuego, ¿lo veis? y bueno, vamos, y os voy a demostrar que es el real, o sea, que no es nada falso y ahora aquí estamos en Project Glasses, la historia de Chubi, todo y se maneja completamente igual que antes ahí me acabo de chocar con un meteorito, bueno, no pasa nada y esto recordad que es solo en el antes, o sea, en la en el ahora aquí no me salía, bueno, cuando cuando grababa mis primeros videos o sea, en en el segundo Brawl Pass, que no me salía en el segundo Brawl Pass fue cuando empecé a grabar mis videos y es así, mira, ahí arriba aquí arriba, detrás de la torre hay una cara con una cara de Spike no sé por qué la puse, es un detallito y esto lo que hace es cambiarnos de asma ahora me acabo de cambiar a la primera si podemos disparar cuando queramos y ahora vendrá el el, mira aquí, el Coronel Ruf este es el Coronel Ruf, fue el primer diseño del Coronel Ruf verde, parece un zombie, un verde, un perro bueno, y estos son los, completamente los cañones de Brock si alguien me dice que no son cañones de Brock ay, me acabo de perder bueno, vamos a intentarlo otra vez vamos a intentar ya el segundo minijuego y les voy a enseñar también como como ir al tercero pero, el tercero es muy difícil así que, bueno, para mi es muy difícil se repite la emoción mira, el Coronel Ruf parando mira, el fondo, se repite la emoción los mini-robots aquí, el que dispara 5 si no me equivoco es un 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 ya ves, por aquí, fantástico mira, mira, que vacío ahora, 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 ahora se lía, ahora se lía, ahora se lía y que hay que hacer para desbloquear el portal en el siguiente nivel bueno, me imagino que todos lo saben pero, por los que no lo sepan lo que hay que hacer es es buscar un portal ir disparando a todos los portales que hay, como el que me ha tragado antes ir disparándolos en medio ah, pero tiene que ser con el cañón a ver, esperar cuando aparece el cañón no aparece no aparece no aparece la habilidad del cañón aquí está creo que es esta ves sí, es esta pues no sirve disparando a todos los portales y hay que hacer que si no aparece blanco tenemos que pasar cuando aparezca blanco tenemos que meternos en ese portal creo que eso no sirve con el cañón tiene que ser este portal sí, es este de aquí mira, veis que este es diferente porque tenemos que entrar aquí y aquí es donde empezó lo de la radio y todo el gorro de Mortis mira, ahí ves la radio pues bueno ahora nos va a hablar en japonés en chino, lo que sea y ahora aquí va a entrenar y ahora va a luchar contra babosas y ahora sale la música como un remix de supervivencia para mí es un demix qué ha pasado qué ha pasado ayuda ayuda creo que se ha crecido esto ah, vale, ahora, ahora, ahora ahora sigue esto a ver si va a venir más sí digo, a ver si para desnudar ok aquí seguimos muy bien sube no, no, no que ya me están golpeando las babosas también hay un barley babosa un poco pesado menos mal que esto es nuestro bueno, sí es completamente uno versus un millón de babosas es como si fuera que las babosas se están haciendo team contra un pobre 8-bit que ha entrenado por sí ok ok y esto de aquí es bueno, claro ya lo mismo es como es la nube de neos de supervivencia las nubes de neos de supervivencia las guardan ahí y ahora explotan completamente muy parecido es muy difícil cuando te mueves y al principio si no sabes el segundo final pensarás que será no matando a uno o o matando a uno secreto pues no, ya veréis bueno, no voy a decir nada esta la oleada más difícil la ronda más difícil ah, y cuando y cuando se van a los arbustos se repiten las rosas las rosas babosas igual que bueno, los col no se van lo único que se va son las rosas y triple rosa otro col de estos los col son los más chetados ok, ahora creo que ya hemos ganado vale, ahora hay que hay que deslizar hacia arriba deslizar hacia arriba cuando hemos ganado y entramos y entramos al siguiente minijuego si, que la hacen bullying al 8 bit se va a brindar y ahora y ahora tenemos que matar a los dos pero este minijuego para mi es uno de los más difíciles y aquí me tengo que concentrar mucho así que no voy a hablar creo que he perdido ah, y aquí nos podemos regalajar por si acaso estamos muy tensos a ver vamos a pensar en la situación eh, yo salto aquí después un mini salto ahí y salto donde está Brock pero intentaré que no me empuje porque si me empuja caigo a ese de abajo ok salto salto aquí mejor mejor no digo lo que he hecho porque si no va a pasar ok, y aquí va a ver antes de seguir con el vídeo eh suscribiros suscribiros al canal si queréis más cosas así más secretos y de todo para poder jugar a juegos que ya no se pueden o que son difíciles de hacer o bueno me entendéis y suscribiros también al canal para no perderos ningún vídeo darle a la campanita y bueno ahora sí vamos a seguir para vencer estos surges y que nos haga daño lo que hay que hacer es cuando esté la bala de surges arriba saltamos pero ahora sí saltamos y no nos hace nada y esta parte ya es muy complicada y después si no me lo pasó enseñaré en un vídeo que en un vídeo lo que hay que hacer aquí puedo dar un poco al blog pero mejor me lo salto porque aquí hay unos errores me cago en la max me ha empujado a la lava bueno esto esto es lo que pasa cuando pierdes y cuando ganas pues un final normal pero pone que has ganado o sea interrogante o sea con un interrogante y bueno ahora vamos a ver el vídeo ok lo que hay que hacer para hacer el final normal es llegar al final como estáis viendo en el vídeo a ver si lo termina mira aquí llega abre entra en la puerta y ya es ganado así de fácil pero pone con un interrogante lo que he dicho o sea 8-bit gana o ha ganado que creo que es lo que he dicho y después el otro final es que hay que darle al botón de soltar todo el rato hasta que entres en un boss fight que es su amigo de 8-bit que está bueno o sea para eso necesitas antes de seguir necesitas tener 100 monedas creo que necesitas 100 monedas y saltar a lo loco y lo que hay que hacer en el boss fight bueno lo que le pasa antes al 8-bit es que le entra como un virus o algo así y ahora va y le copia todo lo que hace 8-bit y entonces lo que tiene que hacer 8-bit es darle al cable mira salta un poco antes y hay que intentar darle y si te da a ti le haces daño mira a ver hay que darle ahí al enchufe del 8-bit venga que no es para tanto que es muy fácil vale ahí creo que son tres toques lo va a matar al final pero yo creo que no creo que sobrevive bien mira hay tres veces y después aquí entra a star park así de fácil bueno espero que os haya gustado el vídeo eh dale like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y